Soy Virginia Salera, una de las formadoras del staff del equipo de fútbol femenino de Newell's. Sí, el primer clásico ganado en la historia, el segundo que se juega, una emoción increíble. No sé ponerlo en palabras porque lo que se siente, lo que sentimos todos cuando terminó el partido fue algo increíble. Como hincha de Newell y como parte de este proyecto que se está formando desde cero, empezar así es una alegría enorme. Agradecerle a las chicas, a todo el resto de mis compañeros del staff porque la alegría que sentimos hoy es inexplicable. Soy Brunella Piccini, jugadora de Newell's, el fútbol femenino. Hola, soy Juliana Alvarezín, jugadora de Newell's, el fútbol femenino. Bueno, no, estamos muy contentas por el primer clásico ganado, mucha ansiedad, mucha alegría, así que bueno, disfrutarlo con las compañeras, que todo trabajo en conjunto. Sueño cumplido, cumplimos el sueño hoy. El día previo se vivió con mucho nerviosismo, ya teníamos la experiencia de haber jugado un clásico hace unos fines de semana atrás. De todas maneras, siempre se vive diferente, pero bueno, las chicas pudieron sobrepasar eso, llevarlo adelante, hacer lo que le pedimos que hagan dentro de la cancha. Y desde lo actitudinal estamos felices por lo que están demostrando. Estoy muy contenta de haber ganado el clásico, la verdad que no me puedo expresar. ¡Suscríbete! ¡Están bien! ¡Suscríbete! Empezamos perdiendo el partido por un error nuestro, habíamos errado bastante, dos pelotas en los travesaños, bueno y en un descuido hace el gol central, pero pudimos sobreponernos rápido, dar vuelta a la historia, llevar al resultado lo que estaba pasando en la cancha en cuanto al rendimiento, que fuimos superiores en todo el partido. Fueron los dos goles de cabeza de corner y bueno, siempre queriendo ese gole de cabeza, así que una alegría inmensa, gracias a las compañeras. Mi gol fue en el segundo tiempo, apenas entre esto quedé la primera pelota y adentro. Somos conscientes que quedamos en la historia y por ahí nos cuesta creerlo, pero a medida que va pasando, que esto con las compañeras lo hablamos, jugamos, nos conocemos, así que sí, somos conscientes en una parte. Una goleada histórica, así queda el primer Clásico ganado en la historia del fútbol femenino queda para Newell's, una alegría enorme. Bueno, invitamos a todos a que formen parte también de este proyecto de fútbol femenino, que nos acompañen en los partidos porque se van a sorprender cuando nos vean jugar. Dedicamos el triunfo a toda la gente que tiene que ver con este proyecto, a todos los que nos están ayudando para que esto salga adelante. Estamos muy felices con la repercusión que estamos teniendo y por supuesto dedicarlo a todos los hinchas de Newell's. ¡Otra vez serán sin aliento! ¡Otra vez serán! ¡Vamos! 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 ¡Este año le damos la copa! ¡Aquí no le damos las tres! ¡Nueve siempre a todos lados! ¡Vamos! Se lo dedicamos a todas las familias, a las chicas, al equipo, al cuerpo técnico, a todas. Así que todas nos merecemos. ¡Se lo dedicamos a este, al Grupo Etoxto! ¡Otra vez serán sin aliento! ¡Otra vez serán! ¡Otra vez serán! ¡Otra vez serán! Gracias por ver el video.